En mi barrio te roban la cartera, echan un sprint que pa' ti son dos carreras En mi barrio no hay fronteras, diventan naciones con la misma bandera ¿Quién te querrá? Y yo tratando como tú, como si fuese un cualquiera Soy el chino de España, y soy mejor que tú, aunque tú lo sueñas ¿En serio crees que me robarían? En tu barrio no eres honesto, ni dios es tan correcto Yo entro a tu barrio con la billetera abierta, y le saco la media con el zapato puesto Se lo dejo adentro, yo no piro, pero me piro y me pierdo perfecto Y si me pego no es para ser honesto, los chinos no te gritan por ser chino No te entienden ni el dialecto En mi barrio hay gitanos, moros y camellos, hay los que pasan el buen yello Hay los que se rayan y se pegan por 60 euros que es más de medio pollo ¡Gilipollas! Me voy con una más cinco estrellas Esto va que los pilla, botellas apachas, pero no con ella ¿No con ella? ¿En serio? Este tira la moneda Pero hermano, en mi barrio solo hay colombiano Y si lo dices en batalla, te la pegan ¡Oh sapos! Porque vendemos todos hierba Y si no tenemos plata, de la plata ni te acuerdas Sigo ahogándome en la mierda, pero con un chino a la izquierda Vamos a hacer la mierda por la pérdida Los colegas somos hermanos por el negocio ¡Ay! Cállate, tragamierda Que se preocupa ¡Ahora! ¡Última! Abajo de la gran puta Y ocupe una servilleta y se la mando a Greta ¡Para que sepa la mierda que vive en el planeta! Eso no es tercermundismo Es hablar lo que siento y sentir lo mismo Chino, no eres distinto ¡Eres el meme más grande del hip hop!